Porque iban a acabar Pemex y se puede probar, llevaban 14 años consecutivos con disminución en la producción de petróleo de tres millones cuatrocientos mil barriles en 2004 a un millón 700 mil en 2018, la mitad, y iba así, o sea que estaríamos en un millón 200, ya ni siquiera tendríamos petróleo para nuestro consumo interno. Es más, ya habían empezado a importar petróleo crudo. La petroquímica la acabaron en el periodo neoliberal. La petróleo de los 20 años serzymó en el periodo neoliberal.